Actualmente, el modelo de negocio de las franquicias ha resultado ser un negocio muy atractivo para muchos emprendedores, ya que tienen un modelo ya probado, que ha demostrado tener éxito. Además de que muchas de las marcas que franquician ya cuentan con cierto reconocimiento y se encuentran posicionadas, por lo que hay clientes fieles a ellas, y procesos muy bien definidos para los franquiciatarios. A grandes rasgos, las franquicias son un modelo de negocio en el cual una persona o una empresa, conocido como franquiciador, otorga el derecho de explotación de su marca o modelo de negocio a un franquiciatario, quien a cambio realiza el pago de ciertas cuotas y regalías. El dueño de la franquicia también tiene la obligación de transmitir todo el conocimiento sobre cómo funciona el negocio y los procesos que deben seguirse para obtener rendimientos, lo que hace que los franquiciatarios tengan la facilidad de replicar todo el negocio de manera sencilla. Es por esto por lo que en esencia las franquicias como Starbucks o McDonald's funcionan prácticamente igual donde quiera que consuma sus productos. Para que un negocio pueda franquiciarse, hay todo un proceso detrás que llega a durar años. Primero, debe probar que es rentable y obtener cierto éxito, lo que le permitirá expandirse y abrir más sucursales. Además, la estructura de la empresa debe adaptarse para poder ser replicada. En la actualidad, las franquicias han adquirido una mayor presencia en el mundo de los negocios y la realidad es que es un modelo muy atractivo y que ha demostrado ser muy rentable, sobre todo con franquicias que ya cuentan con posicionamiento. Y bueno, una vez que ya viste cómo funcionan las franquicias a grandes rasgos, es momento de hablar sobre las franquicias más valiosas del 2021. Franchise 500 es una lista anual de las 500 principales empresas de franquicias estadounidenses compilada por la revista Entrepreneur, mediante un proceso de presentación y revisión. La clasificación está determinada por cinco factores importantes, los cuales son el costo y las tarifas de la franquicia, tamaño y crecimiento, apoyo e infraestructura del franquiciador, posicionamiento de marca y estabilidad financiera. Muy seguramente ya estás impaciente por conocer cuáles fueron las 10 mejores franquicias de este año, por lo que ya comenzaré con el listado. Con una inversión inicial de entre $168 y $221 mil dólares y $1,841 franquicias en funcionamiento, SurfPro es la décima franquicia en este ranking. SurfPro comenzó en 1967 como un negocio de pintura. Dos años más tarde, los fundadores Ted y Doris Isakson comenzaron a franquiciarlo como una empresa de limpieza y restauración. En 1988, trasladaron la empresa de Sacramento, California a Galatín, Tennessee, para estar a 600 millas del 50% de la población estadounidense. Los franquiciatarios de SurfPro se especializan en la restauración de desastres, ofreciendo limpieza y reparaciones a clientes comerciales y residenciales, cuya propiedad ha sufrido daños por fuego o agua. También ofrecen eliminación de moho, limpieza de alfombras y tapizados, limpieza de conductos de aire y otros servicios relacionados. En el noveno lugar se encuentra 7-Eleven. Para ser franquiciatario de esta marca necesitas invertir entre $70 mil y $1.2 millones de dólares y actualmente cuenta con 68,944 franquicias alrededor del mundo. 7-Eleven es una cadena multinacional de tiendas de conveniencia con sede en Texas, en Estados Unidos. Está especializada en la venta minorista de artículos básicos de alimentación, droguería, refrescos y productos de marca propia. Los orígenes de 7-Eleven se remontan a 1927, cuando un empleado de Southland Ice Company, en Dallas, Texas, comenzó a vender leche, pan y huevos, además de los bloques de hielo. Ese empleado, llamado Joe C. Thompson, finalmente compró Southland Ice Company, convirtiéndola en Southland Corporation, para comenzar a abrir tiendas de conveniencia. Las primeras tiendas se llamaron Toad M, ya que los clientes llevaban sus compras. Pero en 1946, cuando se amplió el horario de las tiendas de 7 a.m. a 11 p.m., les cambió el nombre al tradicional 7-Eleven. Aunque las tiendas actualmente están abiertas las 24 horas del día, el nombre se mantuvo. Actualmente, con presencia en 17 países, 7-Eleven es la cadena de tiendas de abastecimiento más grande del mundo. En octavo lugar, nos encontramos con una empresa de gimnasios. Planet Fitness cuenta con 2.059 unidades y para tener una franquicia se requiere una inversión inicial de entre 948 mil y 4.1 millones de dólares. Planet Fitness comenzó en 1992, cuando Michael Grondal adquirió un gimnasio en dificultades económicas. Para salvarlo, redujo los precios de membresías para competir con marcas más conocidas y se centró en atender a los usuarios ocasionales o nuevos en el gimnasio. Hoy en día, Planet Fitness es un franquiciador y operador estadounidense de gimnasios con sede en Hampton, New Hampshire. La compañía es una de las franquicias de gimnasios más grandes por número de miembros y ubicaciones. Hay ubicaciones en los Estados Unidos, así como en otros países como Canadá, República Dominicana, Panamá y México. Una de sus curiosidades es que cada ubicación de Planet Fitness ofrece una noche de pizza para los miembros una vez al mes, así como una mañana de bagel y los Tootsie Rolls están disponibles en todo momento. Jersey Mike's Subs se ubica en el séptimo puesto con 1,742 franquicias. Para tener una franquicia se requiere una inversión inicial de entre $169 y $804 mil dólares. Jersey Mike's Subs es una cadena de sándwiches submarinos con sede en Manasquan, New Jersey. Al igual que la primera tienda Mike's, original en 1956, cada Jersey Mike's Subs sirve sándwiches submarinos hechos a pedido, un negocio que ha resultado muy rentable y querido por el público estadounidense. En sexto lugar se encuentra una franquicia que si te costaban trabajo las matemáticas seguro conoces. Kumon cuenta actualmente con 26,365 franquicias en todo el mundo. La inversión inicial para abrir una es de entre $64 y $140 mil dólares. El método Kumon es una metodología desarrollada por el japonés Toru Kumon, cuyo principal objetivo es enseñar a sus alumnos a aprender por sí mismos a través de la resolución de cuadernillos de ejercicios, que gradualmente se hacen más complejos, hasta que el estudiante alcance un nivel avanzado de destreza. El propósito más importante de este método es el de sentar las bases del aprendizaje en aquellas áreas que proporcionan un alto nivel de autoconfianza al estudiante y la habilidad de aprender por el mismo. Kumon es un centro de aprendizaje después de la escuela donde los niños pueden comenzar desde los 3 años y permanecer hasta completar el programa de cálculo. Los niños Kumon se destacan porque no solo dominan las matemáticas y la lectura, sino que desarrollan habilidades para el éxito, como la concentración, la confianza y la determinación. Culver's se encuentra en el quinto lugar con 765 franquicias y una inversión inicial requerida de entre 2.3 y 5.4 millones de dólares. Culver's es una cadena de restaurantes de comida rápida informal, de propiedad y operación privada, que opera principalmente en el medio oeste de los Estados Unidos. La cadena es conocida principalmente por sus hamburguesas con mantequilla y natillas congeladas, pero también ofrece requesón, pollo, pescado y ensaladas. Culver's abrió su primer restaurante en 1984, en South City, Wisconsin y actualmente tiene su sede en Prairie du Sac, Wisconsin. Popeyes Louisiana Kitchen y sus deliciosas hamburguesas de pollo frito se encuentran en el cuarto lugar con 3.377 franquicias regadas en el planeta. Para tener una franquicia de Popeyes necesitas una inversión inicial de entre 384 mil y 2.6 millones de dólares. Popeyes es una cadena de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito, fundada en 1972 en Nueva Orleans, Louisiana. La empresa se especializa en la comida sureña de Louisiana, pero con estilo picante o suave, diferente al resto de la gastronomía de la región. Fue adquirida en marzo del 2017 por Restaurant Brands International, una corporación canadiense con sede en Toronto. Actualmente, Popeyes es la segunda cadena de restaurantes de comida rápida de pollo más grande del mundo, medida por unidades de venta. Con una inversión de entre 248 y 474 mil dólares, puede ser uno de los 5.268 franquiciatarios de The Ups Store, la franquicia en el tercer puesto. El concepto de Ups Store se introdujo en 1980 como Mailboxes ATC, diseñado para ser una alternativa conveniente a la oficina de correos. Actualmente, Ups Store es una subsidiaria de United Parcel Service que proporciona envío, trituración, impresión, fax, fotografías de pasaporte, buzones de correo personales y comerciales y servicios notariales. La medalla de plata se la lleva la franquicia de Dunkin Donuts, con 13.125 franquicias y una inversión inicial de los franquiciatarios de entre 200 mil y 1.7 millones de dólares. Dunkin Donuts es una cadena multinacional de franquicias de tipo cafetería especializada en donas, fundada por William Rosenberg en 1950 en Queens y Massachusetts, Estados Unidos. La oferta principal de las cafeterías de esta marca se basa en el café y las donas al estilo americano, las cuales se ofrecen en multitud de sabores y con coberturas de colores llamativos. Con el tiempo, la cadena fue ampliando su gama de productos hasta llegar a ofrecer también granizados, helados, refrescos, té, sándwiches, zumos o aperitivos. La estrategia de marca de Dunkin Donuts está focalizada principalmente en el público juvenil, utilizando una tipografía gruesa y de aspecto amable y los colores rosa, naranja y marrón. Su modelo de negocio es similar al de algunas cadenas de comida rápida, como McDonald's o Burger King, dando un servicio casi instantáneo, sin camareros y en bandejas individuales o en envases para llevar. Y finalmente, en primer lugar, se encuentra Taco Bell con 7.493 franquicias. La inversión inicial para poner una franquicia de esta marca es de entre 576 mil y 3.4 millones de dólares. Después de dejar al cuerpo de Marins a los 23 años, Glen Bell regresó a San Bernardino, California y abrió un puesto de perritos calientes, pero su interés real estaba en los elementos alternativos del menú, por lo que comenzó a vender tacos por 19 centavos desde una ventana lateral del puesto de perritos calientes. Cuando los tacos resultaron ser tan populares como esperaba, comenzó a abrir puestos de tacos llamados Tacotía, donde los tacos eran las estrellas del menú. En 1962, Bell vendió la marca Tacotía a sus socios y abrió el primer Taco Bell en Downey, California. El modelo de franquicias comenzó dos años después. Hoy, Taco Bell es una cadena de restaurantes de comida rápida especializada en cocina Tex-Mex. Actualmente, es una subsidiaria de Yum Brands Inc., que también franquicia KFC y Pizza Hut. Hay ubicaciones de Taco Bell en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y bueno inversionistas, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuál franquicia fue tu favorita? Déjame tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides darle me gusta, me ayudarías muchísimo. Les mando un gran abrazo, cuídense y nos vemos pronto.